Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos haciendo un estudio para la iglesia en casa. Me encuentro con la hermana Andrea de nuevo. Dios les bendiga grandemente y esperamos que este estudio sea de su agrado. Un estudio para la edificación de la iglesia y para entender un poco más acerca de la Santa Cena, la Cena del Señor. Hoy hablaremos de este tema y lo llevaremos a lo máximo que podamos, tomándonos nuestro tiempo para que sea beneficioso para todos, para que lo podamos repasar. Y vamos a estar trabajando con estos versículos. Si quiere, tome tiempo y busque papel y lápiz. Y enseguida estaremos con usted. Por supuesto, su Biblia también. Amén. Bueno, ya estamos de vuelta. Así como les comentaba, amados hermanos, que el tema de hoy es la Santa Cena, la Cena del Señor. Y vamos a anotar Primera de Corintios 11, 17 al 22. Vamos a preparar los materiales que necesitamos para entonces seguir adelante. También estaremos estudiando la institución de la Cena del Señor, que también está en Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Y para terminar, esa parte sería cómo participar en la Cena del Señor, que está en Primera de Corintios de nuevo, 11, 27 al 34. Entonces ya tenemos Primera de Corintios 11, 17 al 34, y eso cubriría la primera parte. Hermano Andrea, ¿le podemos poner ahí de lado la primera parte? La primera parte sería ese estudio para concentrarnos ahí y entonces irlo haciendo en orden a Primera de Corintios 11, 17 al 34, y eso cubriría la primera parte. Bueno, después le vamos a tomar una foto a la pizarra que tenemos aquí. Y entonces la segunda parte sería la Cena del Señor, que se encuentra en Mateo, anótelo. La Cena del Señor, Mateo 26, del 26 al 29. Mateo 26, 26 al 29. Marcos 14, 22 al 25. Y Lucas 22, 14, 20. Entonces, esa sería la segunda parte. Segunda parte, le podemos poner el número dos. El que sigue, el título lo tenemos como el pan que partimos. O sea, la comunión con el cuerpo de Cristo y la copa de bendición que bendecimos, que es la comunión de la sangre de Cristo. Entonces, repito, el pan que partimos, la comunión con el cuerpo de Cristo y la segunda parte de, o parte B, vamos a llamarla A y B, sería la copa de bendición. Que bendecimos, que es la comunión de la sangre de Cristo. Que eso lo encontramos en primera de Corintios 10, 16 al 22. Entonces, ese sería el estudio número tres. ¿Está bien? A y B, parte A y parte B. Ok. Seguimos con el número cuatro, que habla de Jesús siendo el pan de vida. El pan de vida. Eso lo encontramos en Juan 6, 25 al 59. Amén. Hermana Andrea, eso es el número cuatro. Jesús el pan de vida. La gloria a Dios. Y vamos a estudiar también los convidados a las bodas, a una gran cena, o a la gran cena, que es la parábola. Que los convidados sería la parte A a las bodas. Parte A, no, eso está bien. Es el número cinco, pero sería la parte A y parte B. Ok. Entonces, la parte A sería los convidados a las bodas, que está en Lucas 14, 7 al 14. Y la parte B, la gran cena, que es la parábola. Que es en 14, está en el capítulo 14, versículos 15 al 24. Amén. Para la gloria de Dios. Y ahora volvemos otra vez. Ahora vamos a estudiar las... Vamos a hacer un panorama de lo que es la Santa Cena. Amén. Ya regresamos en unos segundos. Bueno, seguimos, amados hermanos. Dijimos que íbamos a hacer un panorama de la Santa Cena. Y en esta primera parte de la Cena del Señor, tenemos siete puntos. Si los quiere anotar. La primera parte es una comunión santa y hecha en memoria de Él. Eso lo podemos encontrar en Primera de Corintios, 11, 24 y Mateo 18, 20. El segundo punto, un privilegio del pueblo de Dios. Segunda de Corintios, 6, 16 y Éxodo 12, 48. El número 3, el punto número 3, sería un recordatorio a la vida santa. Primera de Corintios, 11, 27, 30 y Levítico, 7, 20. Número 4, un acto de consagración. Primera de Corintios, 11, 31. Segunda de Corintios, 7, 1. Levíticos, 11, 43 al 44. ¿Estoy yendo muy rápido o está bien? Estamos tomando nuestro tiempo, amado hermano, para que sea, para que tenga el tiempo para escribir. De todas maneras, siempre puede retroceder el video. El número 6, un recordatorio de su muerte. Primera de Corintios, 11, 24 y Apocalipsis, 5, 9. Y finalmente, el número 7, una anticipación a su segunda venida. Primera de Corintios, 11, 26. Bueno, entonces, esto tiene que ver con la cena del Señor, Mateo 26, 26. La cena del Señor, Mateo 26, 26. Bueno. La cena del Señor es Mateo 26, 26. O sea, solamente ese versículo. Ahora, aquí también tenemos otro estudio, ¿verdad? Que nos sirve para, como un recordatorio hasta que Él venga. Primera de Corintios, 11, 26. Hacerlo en memoria de mí, dice el Señor. Yo, el crucificado, quien llevo en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Primera de Pedro, 2, 24. Yo, el resucitado, Él fue resucitado para nuestra justificación. Romanos 4, 25. Así que, tenemos muchos versículos que he estudiado, amados hermanos. Es una gran cena del Señor que tenemos aquí. Que no nos los presenta de muchas maneras. Dice el Señor, yo, el que ascendió, ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Hebreos 9, 24. Y Hebreos 1, 3. Dice el Señor, yo, el que vive. Él vive para siempre, para hacer intercesión por nosotros. No sé si puede ser. Ok, hay otro que dice. Yo, el que viene, vendrá otra vez para llevarnos con Él. Juan 14, 3. Y, bueno, cualquier otro versículo que vamos a estar mencionando, lo iremos llevando poco a poco. Entonces, el panorama es un recordatorio hasta que Él venga. Primera de Corintios 11, 26. La cena del Señor, instituida por el Señor mismo. Primera de Corintios 11, 23 al 29. La cena del Señor, primera de Corintios 11, 23. Es una ordenanza divina. Tomemos en cuenta que es una ordenanza. El Señor nos ordena dos cosas. Una es la cena del Señor, hasta que Él venga. Y la otra es el bautismo. Bautismo. Amén. Entonces, es una ordenanza también simbólica. Juan 6, 56. Anoten este versículo que este es nuevo. Juan 6, 56. Es una ordenanza, vamos a hablar de las ordenanzas, que es también conmemorativa y perpetua. Una ordenanza perpetua también, amada hermana Andrea. Esto está en primera de Corintios 11, 26. Y también es una ordenanza con carácter familiar. Marcos 3, 35. El comer y beber se refiere a nuestra participación actual de los beneficios de la muerte del Salvador. Amén. Juan 6, 56. O sea, simbólica. En el mismo versículo que vimos, que es simbólica, pero es una participación actual de los beneficios de la muerte del Salvador. Amén. Entonces, la Santa Cena puede incluir muchas cosas, como otras, ¿verdad? Los abusos en la cena del Señor. En primera de Corintios 11, 20, dice, esto no es comer la cena del Señor. O sea, porque tenemos que aprender cómo tomar la cena del Señor. Sí, amados hermanos. Primera de Corintios 11, 25, dice, tomó la copa después de haber cenado la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y en primera de Corintios 11, 27, dice, tomando la cena indignamente. Cualquiera que comiere este pan o viviera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, que no, no es, tomar la cena, hermano Andrea, no es una cosa de juegos. Entonces, sugerimos que debemos venir a la mesa del Señor con un corazón limpio y sin pecado. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, yo en este estudio lo empecé poco a poco y se me ha hecho como un libro ya. Bueno, la cena en el Antiguo Testamento, estamos haciendo un panorama, ¿no? Después vamos a entrar poco a poco en. Era la comida principal. Génesis 19, 3. O sea, vamos a tratar de después repasar todos estos versículos para ver qué dicen. Ahora, la Santa Cena es para todos los miembros de una iglesia o del cuerpo de Cristo que pertenecen. Porque uno puede visitar una iglesia y tomar la Santa Cena, ¿verdad? Puede a veces nos toca visitar. Sí, nosotros estuvimos en Tierra Santa y compartimos con los hermanos la Santa Cena. Todos, ¿verdad? Eran bastante, eran como 80 personas o 60 por ahí. Y fue un tiempo precioso. Entonces, muchas iglesias entienden que es para los miembros del cuerpo de Cristo que hayan sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Es para los miembros. Entonces, como mencioné anteriormente, los miembros deben pensar. Uno debe pensar, analizar y entender que debemos ir a la mesa del Señor con un corazón limpio y sin pecado. Amén. O sea, eso lo podemos ver en 1 Corintios 11, 27 al 32. Si están anotando, gloria a Dios, porque van a tener tremendo estudio para la gloria de Dios. Entonces, esta es la idea, que es que no debemos apresurarnos, ya que esto es una ceremonia sagrada del Señor, que Él mismo la instituyó. Entonces, debe salir de nuestro corazón un sentir de estar en una íntima comunión con el Señor. En otras palabras, esta ceremonia es una ceremonia netamente espiritual. O sea, no es una cosa de juegos. Es una cosa muy, muy especial para la gloria de Dios. Antes de la ceremonia, debemos elevar una oración a Dios pidiendo su bendición sobre los elementos, que es el pan y el vino. Y luego, las personas que están asignadas a repartir los elementos o los diáconos, deben dárselo a cada miembro de la iglesia. Ahora, la cuestión es, cuando tenemos visitas y no sabemos si esas personas verdaderamente han nacido de nuevo. Y no sabemos, a veces es controversial, ¿no? No sé, nos ha pasado, ¿verdad? Que tenemos la Santa Cena, alguien nos visita y no sabemos si ellos la toman o no la toman. Pero bueno, nos toca a nosotros decir que no se puede tomar indignamente, ¿no? Que es para los miembros bautizados, no es para... Bueno, no es fácil, ¿verdad? Ahora, como le estamos haciendo un panorama de lo que es la Santa Cena, vamos a tomar en nota que en la ceremonia se reparte el pan y el vino, ¿sí? Y hay personas que se toman el vino antes del pan, ¿verdad? Entonces, pero es porque no saben, ¿verdad? Entonces hay que explicarles cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces se le da instrucciones, el ministro le da instrucciones a los congregantes y le dice cuándo comer el pan y también cuándo beber de la copa. ¿Amén? ¿Sí? ¿Está correcto eso? Ok. O sea, yo siempre estoy viendo que estamos correctos, ¿no? Porque no nos gusta hacer las cosas así apresuradamente. Queremos hacerlo bien porque es para darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Bueno, y el proceso es así, ¿verdad? El ministro nos dice cuándo, o decimos cuándo tomar, cuándo comer y cuándo beber. Y después de haber bebido de la copa, se debe tener un momento de, como no estamos apresurados, de meditación y adoración al Señor. En ese momento se podría leer Primera de Corintios 11, 26. O sea, un momento para meditar en el Señor. Dale las gracias por nuestra salvación. Dale la gracia que podemos compartir el pan y el vino. Y después, para casi terminar, la palabra de Dios dice que después que Cristo y sus discípulos comieron el pan y bebieron de la copa, celebrando así la primera cena del Señor, cantaron un himno antes de retirarse del aposento alto. O sea, también está tomando lugar en el aposento alto y cantaron un himno. Nosotros hacemos lo mismo. Gloria a Dios. Nosotros cantamos tres signos o tres alabanzas, ¿verdad? Dándole la gloria a Dios. Eso está en Mateo 26, 30. Y en Marco lo puede conseguir Marcos 14, 26. Bueno, y finalmente, en esta primera parte de lo que es el panorama, en algunas iglesias se acostumbra a recoger una ofrenda para los pobres. Nosotros no lo hemos hecho aquí todavía en la iglesia, pero hay muchas iglesias que si lo practican, lo hacen. Y gloria a Dios. Porque los pobres de espíritu o los pobres que no tienen a Jesús o los pobres que necesitan comer el pan. El pan, sí, los pobres pobres, sí. Entonces, bueno, vamos a pausar un rato y seguiremos con este estudio. Amén. En el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por esta gran bendición, por esto que ha puesto en nuestros corazones de estudiar acerca de la Santa Cena. Esta ordenanza divina, simbólica, conmemorativa, perpetua, que es de carácter familiar para compartir con nuestros hermanos. y que grandemente nosotros nos beneficiamos de la muerte del Salvador a través de esta ordenanza. Gloria a Dios te damos, Señor, y en el nombre de Jesús nos despedimos por esta primera parte y seguiremos en la próxima. Amén. 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 Gracias por ver el video.